Sencillo, vuelve a la carga con algo inconfundible Al estilo de diseño de grupo Sencillo Y el saludo, directito desde la ciudad espacial hasta el México Valle de Tejas Y grita momón de tu piel aprobadita Tu boca, tu piel quiero yo bien pegar Y grita momón de tu piel aprobadita Tu boca, tu piel quiero yo bien pegadita Ay, yo quiero que me des una probadita Tu boca tan bonita, una probadita Ay, yo quiero que me des una probadita Tu boca tan bonita, una probadita Te saludo a los compadres Y quemando ¡Oh! ¡Oh! Sube las rayas, Jory! ¡Uh! Se grita momón de tu piel aprobadita Tu boca, tu piel quiero yo bien pegadita Se grita momón de tu piel aprobadita Tu boca, tu piel quiero yo bien pegadita Ay, yo quiero que me des una probadita Ay, yo quiero que me des una probadita Tu boca tan bonita, una probadita Ay, yo quiero que me des una probadita Ay, yo quiero que me des una probadita Y tu boca tan bonita, una probadita Ándale chiquita, me hace una probadita Chiquita, me hace una probadita Chiquita, me hace una probadita